Mi gente, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí. El día de hoy estoy con mis trencitas de Adelita nuevamente que a algunos de ustedes les gustaron, así que aquí el día de hoy, repitís. Les cuento que el video que vamos a ver el día de hoy tiene como título Inician las obras del Aeropuerto Internacional de Culiacán para su nueva remodelación y expansión. De este aeropuerto no tengo ni la más remota idea ni ninguna información, así que vamos a ver de qué se trata y qué es lo que están haciendo, ¿no? Quédense hasta el final del video porque el día de hoy hay saluditos, el día de hoy hay saluditos. Y recuerden también que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan a buscar el video original al que reacciono y dejen su like. Por allá se suscriban al canal, al igual que dejen su amor por estos lados. Si no me apoyan ustedes, entonces díganme quién. Recuerden por acá dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y dejen una también pasadita por mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos. ¡Hagámosle! ¡Hagámosle! Inicia la ampliación y remodelación del aeropuerto internacional de Culiacán. México sigue avanzando en la construcción y ampliación de aeropuertos por todo el país. En esta ocasión, el grupo aeroportuario del Centro Norte, empresa que opera y administra 13 estaciones aéreas en México, la semana pasada anunció el inicio de las tareas de ampliación y remodelación del aeropuerto internacional de Culiacán, que sirve a la capital de Sinaloa, en el noroeste del país. De acuerdo a la compañía gestora, las obras permitirán duplicar la capacidad de la terminal para alcanzar los 4.2 millones de pasajeros al año. Las tareas requerirán una inversión total de 635 millones de pesos. Según lo informado, el aeropuerto continuará operando normalmente durante todo el proceso. La expansión está proyectada para ser llevada a cabo en dos fases. La primera de ellas contempla la etapa más importante de ampliación. El proyecto prevé pasar de los 12.128 metros cuadrados disponibles actualmente en áreas operativas hasta alcanzados 25.265 metros cuadrados. Una nueva etapa está por empezar en el aeropuerto de Culiacán, con el inicio de las obras de ampliación y remodelación para duplicar su capacidad y llegar a atender a más de 4.2 millones de pasajeros anuales en su última fase. Con una inversión de 635 millones de pesos, el edificio terminal comprenderá más de 26.000 metros cuadrados en superficie operativa, duplicando la capacidad de atención. Duplicándola. Háganme en el favor. El desarrollo de infraestructura de un aeropuerto comprende el estudio de diferentes aspectos, desde el entorno y situación geográfica, el potencial económico del destino y la proyección de demanda de tráfico y conectividad, con el objetivo de planear su evolución a corto, mediano y largo plazo. Una nueva imagen dará la bienvenida a usuarios y pasajeros al aeropuerto de Culiacán, en donde encontrarán nuevas realidades de ascenso y descenso. El siguiente recorrido describe la experiencia que tendrá el pasajero en estas nuevas instalaciones. Al entrar al edificio, disfrutarán de espacios altamente confortables y una nueva zona de autodocumentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El punto de inspección crecerá a cuatro líneas para su mejor atención, incluyendo equipo de última generación. Durante su trayecto a la puerta de embarque, el pasajero encontrará una moderna área de servicios para complementar su viar. Las salas de última esfera contarán con 13 puertas de embarque equipadas con sistema Q. Destaca la ampliación de un 150% en esta zona, la cual estará equipada con más de 780 sillas para el confort del pasajero. La zona operativa estará conformada por 14 posiciones de estacionamiento para aeronaves. A través de nuevos pasillos telescópicos, el pasajero desembarcará ágilmente para dirigirse a las zonas de llegada, arribando así a las salas de reclamo de equipaje. La sala nacional contará con más de 1.700 metros cuadrados y seis nuevas bandas en sistema carrusel. De esta forma, el aeropuerto internacional de Culiacán generará experiencias únicas de viaje. El compromiso de OMA está enfocado en transformar los servicios de infraestructura aeroportuaria con la visión de construir en Culiacán el aeropuerto del futuro. Muy buenos días. Buenos días, gobernador del estado de Sinaloa, doctor Rubén Rocha. A los secretarios de Desarrollo Económico y de Turismo del estado. Bueno, al secretario de Obras Públicas del estado, a los demás miembros del presidium, a los miembros de prensa y los invitados especiales. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de OMA. Agradezco su presencia en esta ceremonia de colocación de la primera piedra del inicio de la obra de ampliación y remodelación del aeropuerto internacional de Culiacán. El aeropuerto ha sido desarrollándose de su infraestructura de acuerdo a la evolución y demanda de tráfico. En 2002, inició operaciones el edificio terminal actual, el cual fue construido desde cero para traducirse en 12 mil metros cuadrados distribuidos en dos niveles y un mezanín. En 2012, se construyeron más de 2 mil metros cuadrados para añadir un motor lobby y reconfigurar el punto de inspección y ampliar la sala última de espera. Como antesala el proyecto de expansión, en 2020 se inició la construcción de pasillos separadores de flujos y la reconfiguración de la plataforma, como decía, del aeropuerto con el cambio de pasillos telescópicos. Con esta ampliación, la capacidad de la plataforma crece de 7 a 10 posiciones comerciales. Estamos viendo una expansión económica importante en Culiacán y es por ello que nuestro compromiso es duplicar la capacidad del aeropuerto actual para llegar a atender a más de 4.2 millones de pasajeros anuales en su última fase. Al mismo tiempo que estaremos buscando modernizar con los más altos estándares de calidad y eficiencia. Esta inversión representa un monto de inversión de 635 millones de pesos. Eso es nada más en la terminal, que si aumentamos todas las obras que estamos haciendo en la parte aire, que son las pistas, rodajes, plataformas, el monto supera los mil millones de pesos para los próximos 5 años. La expansión está proyectada para llevarse a cabo en dos etapas. La primera etapa contempla la fase más importante de ampliación en zonas operativas, construyendo más de 13 mil metros cuadrados distribuidos en la zona del ambulatorio, de documentación, el punto de inspección y sala última de espera y la sala de reclamo de equipaje nacional. Asimismo, se contempla el equipamiento que permitirá agilizar los procesos con 21 mostradores de servicio de autodocumentación con 10 bandas, un nuevo pasillo telescópico, cuatro nuevas puertas de abordaje y una zona central de servicio a los pasajeros. En esta misma fase, el punto de inspección de pasajeros incrementa su capacidad y la sala de reclamo de equipaje nacional se reubicará y equipará con tres bandas de tipo carrusel. En la segunda etapa, se incrementa la zona operativa para contar con un total de 14 posiciones, la construcción de una nueva ala de abordaje que incluirá cuarto puertas de abordaje, un nuevo pasillo telescópico y dos bandas de reclamo de equipaje tipo carrusel adicionales, así como la ampliación de la zona de documentación y control de equipaje documentado con un sistema totalmente integrado y automatizado. Desde la documentación hasta el abordaje, los pasajeros encontrarán procesos eficientes en un edificio terminal equipado con tecnología de punta y un sistema de señalización inteligente que permitirá generar una experiencia placentera en espacios confortables y funcionales. Entonces, retiramos como OMA nuestro compromiso a continuar desarrollando la infraestructura necesaria. Y para visualizar los datos que les acabo de compartir, les quiero presentar un video que les permitirá conocer lo que el pasajero vivirá durante su recorrido al concluir con esta obra de expansión. Muchas gracias. Bueno, pues esa parte del video se refería a la parte inicial que vimos. Oigan, vuelvo a repetir. México lindo, México querido, nunca deja de sorprenderme. O sea, no paran. No paran estas continuaciones de obras. En este caso, están haciéndole una expansión y mejoramiento al aeropuerto internacional de Culiacán. Así que ya sé que también puedo llegar directamente a Culiacán, Sinaloa. ¿Me lo recomendarían ustedes? Cuéntenme. De todas formas, ustedes saben que yo quiero ir a muchas partes de México. Realmente ya en estos momentos, con todo lo que he podido conocer. O sea, obviamente me falta un montón, pero con lo que he podido conocer, o sea, ya tengo muchos lugares en mi mente que digo como que ¡guau! Universo, necesito que antes de morir me des la oportunidad de ir a estos rincones tan hermosos que tiene nuestro planeta. Así que espero que se me dé, pero me encanta saber esto. O sea, y como estaba mencionando él ahí al final, o sea, con tecnología de punta, donde ya van a tener más puntos de atención para que la gente pueda circular más rápido, más bandas para las maletas, más tecnología en todos los aspectos. Así que a mí me encanta, y vuelvo y repito una vez más, es que todo lo que tenga que ver con invertirle recursos a lo que tenga que ver con el transporte, para mí es fundamental, repito y siempre lo he dicho, o sea, de eso dependen muchísimas cosas en cuanto a la economía de un país. Porque es que si se le invierte a transporte, pues se le puede invertir al turismo, se le puede invertir a las negociaciones, al comercio, a muchísimas otras cosas. Y cuando ese tema es eficaz y cuando ese tema se le apunta a estar donde tiene que estar, pues eso beneficia en muchos aspectos a un país. Así que una vez más, me encanta poder ver que se están utilizando los recursos, que se están utilizando los impuestos que la gente paga. Porque es que el fin y al cabo es para eso, justamente para que se retribuya, se reinviertan todo ese dinero para que la gente lo pueda disfrutar de otras maneras. En este caso, pues por medio de la expansión del aeropuerto de Culiacán. Así que bueno, ustedes déjenme saber si sabían sobre esta obra que también sigue en pie, porque pues es una expansión, es un arreglo, pero de todas formas pues es dinero y son recursos que se van a invertir. Así que ustedes cuéntenme si ya sabían, apenas yo vi el nombre y dije, Aeropuerto Internacional de Culiacán, o sea, ¿qué es esto? Déjenme ver, déjenme conocer. Así que véanlo ustedes, ahí tienen esto. Cuénteme quién me saluda de por allá, de Sinaloa, de Culiacán. Y es que estos lugares los he escuchado en las canciones y en los corridos. Les repito que yo vengo de Santander, yo soy 100% santandereana de padre y madre. Y es que les cuento que en Santander se escucha muchísimo la música ranchera y música norteña, corridos. Y ustedes saben que pues lastimosamente, bien o mal, tenemos que aceptar esta relación entre Colombia y México por cosas no tan positivas que ustedes ya saben a qué me refiero. Y en este género musical pues se mencionan muchos temas relacionados con Culiacán y con Sinaloa. Así que ya conocía estos nombres y son famosos precisamente por esa razón, pero vean ustedes que aquí en esta oportunidad estoy viendo es algo bueno, algo positivo. Así que, chévere, chévere, me encanta, me encanta que México le siga invirtiendo a lo que le tiene que invertir. Sí, señores. Y como lo prometido es deuda, pasemos a los saluditos. En esta oportunidad quiero saludar a Lalo Ambriz. Dice, hola Alexa, mándame un saludito, parce. A mí me encanta tu acento, me enamorará por mandarte hablar de las colombianas. Yo radico en California, espero me saludes en tu próximo veidito. Y eres hermosa, gracias por estar conociendo un poco más de México. Gracias a ustedes por sus comentarios, por el apoyo, por los likes, lo aprecio un montón. Por otro lado, tengo a Samuel González. Me dice, ¿y a mí cuándo un saludito? ¿Cuándo, Samuel? El día de hoy. Recuerden que si quieren su saludito me lo pueden dejar saber por estos lados y con mucho cariño se los daré por acá. Y por último, tengo a Raúl. Él me saluda desde la Ciudad de México. Dice, hola, buenos días Alexa, ojalá puedas reaccionar a un video que él me recomendó. Dice el presidente al reportero japonés y me puedes mandar un saludo. Él me estaba recomendando un video. Y bueno, pues yo siempre estoy chequeando cuando ustedes me mandan recomendaciones tanto por acá por YouTube, con el nombre y el link. O me pueden también mandar la recomendación por Facebook, por Instagram. Así que bueno, claro que sí Raúl, muchas gracias. Y también aprovecho el llamado para decirles a ustedes que no se pierdan la oportunidad de ir a mis otras redes sociales. Y por allí nos estamos hablando. Trato de estar muy activo y responderles. Ténganme un poquito de paciencia. A veces me puedo tardar un poco, pero pues es que entiendan que yo le hago de todo aquí en este canal. Yo soy la que graba, yo soy la que edita, yo soy la que maneja mis redes sociales. Y pues a ver, o sea, otras personas tienen un equipo completo. En mi caso soy yo solita. Y dicen para, ay que sí, toda sufrida. Entonces, pues sí, así es. A veces ténganme un poquito de paciencia. Recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados. A ver, los veo. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Si quieren también apoyarme con alguna donación completamente voluntaria. Recuerden que por acá se me activó esta nueva función del corazoncito de thanks o de gracias. Por ahí me pueden donar para los tacos o para el café. Aquí lo que importa de verdad es la intención y los que lo han hecho lo aprecio muchísimo. Gracias, gracias. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.